La psicología de la oración centrante. Segunda parte. Siempre que se evacúa una cierta cantidad de dolor emocional, se abre dentro de nosotros un espacio interior. Estamos más cerca del nivel espiritual de nuestro ser, más cerca de nuestro verdadero yo y más cerca de la fuente de nuestro ser, que se encuentra en nuestro centro más íntimo, pero está enterrada bajo el material de desecho emocional de nuestra vida. Estamos más cerca de Dios porque, a través del proceso de descarga, hemos evacuado parte del material que ocultaba la divina presencia. Así, cuando en la oración comenzamos de nuevo el movimiento circular, estamos más cerca de nuestro centro. Como consecuencia, hay un descanso más profundo. Esto causa inevitablemente una descarga ulterior de basura emocional, que se presenta en la forma de emociones primitivas o de pensamientos emocionalmente cargados que no guardan relación con el pasado reciente. Cuando pasa la tormenta, retornamos a la palabra sagrada. Estamos más cerca de nuestro centro cada vez que comenzamos el proceso de nuevo. El movimiento circular de descanso descarga en la forma de pensamientos emocionalmente cargados y emociones primitivas y retorno a la palabra sagrada nos lleva constantemente más cerca de nuestro centro. Así, el movimiento circular resulta ser de hecho un proceso dinámico que se asemeja a una escala en espiral. El proceso de descarga se puede manifestar primeramente en síntomas físicos como un pequeño dolor en alguna parte del cuerpo, un pellizco o un picor. Es posible que desate un nudo emocional próximo a la superficie del cuerpo. Al dirigir temporalmente nuestra atención a ese lugar, ordinariamente el malestar se disipa con cierta rapidez. Una vez que se ha evacuado un cierto número de nudos superficiales a través del descanso profundo de la oración, el espíritu pasa a trabajar en un material más interior. Es posible que entonces experimentemos un torrente de lágrimas. Muchas personas han reprimido mucho sufrimiento en su vida por razones culturales o personales. Ahora el cuerpo siente por primera vez la libertad para hacer lo que previamente se le había negado. Asimismo, al comienzo de la práctica de la oración centrante, si estamos exhaustos, el cuerpo quiere dormir. Este no es el propósito de la oración, pero el cuerpo, si se le permite hacer lo que antes se le había prohibido, se siente mucho mejor. Si hemos descansado suficientemente, no nos quedaremos dormidos con tanta frecuencia, a no ser que continuemos cometiendo las mismas equivocaciones agotadoras en nuestra vida emocional. A medida de que las emociones se normalizan, parece que la del dolor es una de las primeras en ser liberadas. Y esto puede provocar un torrente de lágrimas. Por razones culturales, los varones tardan un poco más que las mujeres en llegar a este punto. Los primeros padres del desierto pedían las lágrimas porque tenían la intuición, sin conocer la psicología de este fenómeno, de que las lágrimas abren el corazón, suavizan sentimientos duros y quitan la amargura. Son un don precioso. Lo sorprendente para las personas que no son conscientes de este proceso es que las lágrimas no proceden de una aflicción reciente que puedan identificar. Para completar mi exposición sobre el diagrama 5, si mantenemos nuestra práctica y pongo el acento en hacer, no en sentir, el descanso hace el resto. Nosotros seguimos retornando, descansando, evacuando más basura, gozando de más libertad interior. Si vivimos un tiempo suficientemente largo, llegaremos al centro. ¿Y qué sucede cuando alcanzamos el centro? Como ya no queda más basura que pueda ocultar la presencia divina, supongo que estamos en la unión divina. La fe cree que Dios nos espera. Este es el significado de la inhabitación divina. Si mantenemos nuestra práctica, la presencia divina no puede permanecer escondida para siempre. A fin de comprender este proceso en su versión vertical, me gustaría usar la analogía de un TEI de Oriente Medio. Al parecer, en la antigüedad, cuando el enemigo conquistaba una ciudad-estado, los soldados la quemaban completamente y construían su ciudad sobre la antigua. Como resultado, nos encontramos una civilización construida sobre otra en el mismo lugar. Durante muchos siglos se desconoció la existencia de los TEI porque se pensaba que eran sólo colinas. Actualmente son considerados tesoros arqueológicos. La primera tarea de los arqueólogos es limpiar la cima del TEI, retirar todas las hierbas y las rocas y desenterrar la última civilización que hubo allí. Quitan las cenizas y los materiales de desecho y envían los mosaicos y la cerámica al British Museum y después descansan durante algún tiempo, disfrutan de la recompensa por sus descubrimientos, reúnen a algunos estudiantes graduados de alguna gran universidad, consiguen dinero de alguna fundación humanitaria y retornan para excavar la siguiente ciudad-estado. El proceso requiere muchos años, estrato a estrato. Los arqueólogos excavan, una cultura tras otra, hasta llegar a la edad de piedra. Como resultado de esta investigación tenemos una visión mucho más comprensiva del significado literal de los textos de la escritura. Los arqueólogos han descubierto tanto escritos sagrados como transacciones comerciales, permitiendo a los estudiosos reconstruir muchos aspectos de esas civilizaciones antiguas. Sugiero que el Espíritu Santo, el arqueólogo divino, trabaja de una manera un tanto similar. Nos toma donde nos encontramos actualmente, sea cual sea nuestra edad cronológica. Lo primero es curar los aspectos más destructores de nuestras relaciones actuales y conductas adictivas. Como resultado disfrutamos de una cierta libertad en practicar la virtud y hacer el bien a los demás. Se forma una relación personal con Cristo. Es posible que sintamos entusiasmo por la escritura. Nuestra vida devocional, los sacramentos, la liturgia, la lectura espiritual, el ministerio, todo ello comienza a florecer. Con frecuencia se llama a este periodo la primavera del camino espiritual. Supongo que los cristianos nacidos de nuevo tienen una experiencia similar. Sería un error pensar que hemos concluido el camino. Ni siquiera ha comenzado. Esta es únicamente la primera etapa. Más esta etapa es tan deliciosa que nos resistimos a salir de ella. En un momento dado, el espíritu puede decidir que la primavera ha durado suficiente tiempo. En la vida monástica la llamamos el fervor de los novicios. El espíritu decide excavar el siguiente estrato. En realidad, el espíritu pretende investigar toda la historia de nuestra vida, estrato tras estrato, sacando la basura y preservando los valores que fueron apropiados para cada etapa de nuestro desarrollo humano. Sin seguir una cronología exacta, parece que el espíritu se remonta a través de etapas sucesivas de nuestra vida. Ancianidad, si hemos llegado a ella, crisis de la edad mediana, comienzo de la vida adulta, final de la adolescencia, comienzo de la adolescencia, pubertad, final de la infancia, comienzo de la infancia, nacimiento e incluso etapa anterior al nacimiento. La secuencia corresponde en general a la cronología emocional de nuestra psique, en la que las heridas más profundas y más antiguas suelen estar más fuertemente reprimidas. Después, el espíritu comienza a excavar en la roca sólida del inicio de nuestra vida emocional, en el que experimentamos por primera vez los sentimientos de rechazo, inseguridad, falta de afecto o verdadero trauma físico. Se presentan a la conciencia las emociones más antiguas porque la furia, el temor y el dolor crudos eran nuestra única respuesta posible en aquel momento. A medida que avanzamos hacia el centro donde Dios nos está esperando, vamos a sentir naturalmente que nos encontramos peor. Esto nos advierte que el camino espiritual no es una historia de éxitos ni una carrera espectacular. Es más bien una serie de humillaciones del falso yo. Se experimenta como disminuciones del falso yo con el sistema de valores y la cosmovisión que construimos tan laboriosamente como defensas a fin de enfrentarnos al dolor emocional de los primeros años de vida. Esta es una experiencia dinámica y no podemos captarla exactamente en estos diagramas estáticos, pero hay otro diagrama que podría ser útil. La escala en espiral es una combinación de los diagramas horizontales y los verticales. La cima de la escala corresponde a nuestra primera conversión, el momento en que por primera vez nos entregamos a una vida de oración. En ese momento habitualmente tenemos que enfrentarnos a alguna serie particular de tentaciones, fracasos, adicciones o compulsiones. La primavera del camino espiritual hace que esa situación incontrolable se mantenga temporalmente a causa de los nuevos valores que estallan en una explosión de entusiasmo espiritual. Las flores pueden cubrir un montón de basura si en él cayeron semillas. Entonces tendremos la experiencia de ser flores más que la de ser lo que hay debajo de ellas. El movimiento de la primavera al trabajo real del camino espiritual no tiene lugar por nuestra iniciativa porque probablemente nos quedaríamos en nuestro primer fervor para siempre si pudiéramos. El espíritu, nuestro terapeuta lleno de amor, nos invita a mirar al siguiente nivel de nuestra vida y a ver si también éste puede ser liberado de sus limitaciones. En este momento desaparecen las gracias iniciales concedidas a nuestras facultades racionales y a nuestras emociones. Una experiencia clásica en el camino espiritual conocida como la noche oscura del sentido. Nuestro entusiasmo hacia diversas prácticas y actividades devocionales desaparece porque Dios ya no nos da la gracia que actúa a través de los niveles de la razón y la emoción. Parece que también Dios se retira y nosotros sentimos un gran malestar y consternación. En lugar de hacerse presente en nuestro tiempo de oración parece que Dios ya no se nos muestra más. Da la impresión de que Dios no se podría preocupar menos. Esto es especialmente doloroso si la relación anterior había sido muy satisfactoria, alentadora o consoladora. Surge el siguiente pensamiento. Dios me ha abandonado. Cuando la sequedad es extrema, la lectio divina es como leer un listing telefónico y los ejercicios espirituales son un puro aburrimiento. Nos irritamos con facilidad y nos desalentamos porque ha desaparecido la luz de nuestra vida. Habían sido necesarios tantos años para encontrar a Dios y ahora se ha ido. Hay una tentación constante de pensar que hemos hecho algo mal, pero no podemos imaginarnos de qué se trata. Nuestra tendencia es la de proyectar en Dios la manera en que nos sentiríamos en una relación igualmente fracasada con otro ser humano, a saber, desesperados. Este juicio es totalmente injusto para con Dios. En este momento muchas personas tiran la toalla y deciden, el camino espiritual no es para mí. Cuando tiene lugar la transición al siguiente estrato, quizás haya un sentido desalentador de que todo ha terminado y en un cierto sentido es el fin del mundo. Pero nuestro mundo no es el mundo, sencillamente es uno de ellos. No es posible que Dios se haya ido. Es cierto que nuestra relación con Dios, si nos alejamos deliberadamente, puede quedar herida durante un periodo. Pero la verdad es que Dios no nos deja. Si lo hiciera, desapareceríamos o volveríamos a ser una mancha de grasa, ya que Dios es la verdadera vida de nuestro ser. La creación está en marcha. Lo que Dios ha hecho en esta situación es simplemente bajar a un lugar más íntimo en la escala en espiral, donde está esperando que nos reunamos con él en un nuevo nivel de madurez y confianza. Si estamos sosegados en la noche del sentido, escribe San Juan de la Cruz, podemos notar un delicado sentido de paz e incluso comenzar a gozar del alimento más sustancial de la pura fe. Al abandonar el nivel en el que anteriormente encontrábamos satisfacción, pasamos a un nivel más profundo de fe, que es mucho más fiable y mucho más fortalecedor para el camino. Los padres de la iglesia alegorizaban esta experiencia básica como el camino de Egipto a la tierra prometida. El desierto bíblico es el símbolo de la purificación de las diferentes etapas de la historia de nuestra vida personal. La purificación no es nunca el rechazo de algo, sino la separación del grano y la paja. Es una suerte de juicio en el que el espíritu separa lo que es bueno de lo que es dañino en cada etapa de nuestro desarrollo y reúne el grano en granero a la vez que quedan atrás las limitaciones construidas en cada etapa de nuestro desarrollo anterior. Así se recuperan el temor y la admiración del niño. Solo quedan atrás la ignorancia y las rabietas. Se conserva el espíritu aventurero del adolescente, pero sin la confusión emocional y la búsqueda desesperada de identidad personal que corresponden a ese periodo de la vida. Cuando conectamos con la presencia divina que nos espera en el nivel inferior, experimentamos la libertad de las ideas limitadas que teníamos de Dios y nuestro camino espiritual florece de nuevo. Hemos alcanzado una meseta, una perspectiva espiritual completamente nueva. Naturalmente también nos apegamos con exceso a este lugar y después de un pequeño respiro el espíritu nos sugiere vayamos al nivel siguiente y nos hundimos en otra transición o noche oscura. Lo más desconcertante para las almas que nos hemos mantenido en el camino durante 20 o 30 años es que cada vez que hacemos la transición de un nivel al siguiente es probable que nos encontremos con las mismas tentaciones que teníamos antes de iniciar el camino y pensemos, no voy a ninguna parte, sigo siendo tan raro como siempre. Podemos incluso pensar que todo terminó o que cometimos un error al comenzar el camino. Estos comentarios proceden de nuestra memoria previamente grabada y son simplemente una tontería. ¿Qué podemos decir acerca del malestar que surge cuando se presentan de nuevo las viejas tentaciones de siempre? Por ejemplo, reaparecen de nuevo las dificultades con una persona concreta que, según pensábamos, habíamos superado ya de una vez por todas. En realidad no es en modo alguno la misma tentación. Nos encontramos con ella de nuevo porque en una escala en espiral hay una estructura circular y, por tanto, nos parece que horizontalmente nos encontramos con el viejo problema de siempre. Pero verticalmente nos enfrentamos a ella en un nivel más maduro. Por eso somos capaces de abandonar de un modo más completo ese apego o esa aversión. Si el espíritu nos pidiera al comienzo que renunciáramos totalmente a toda persona o situación difíciles, nadie podría hacerlo. Al guiarnos gradualmente, así es como funcionan las cosas humanas. A través del crecimiento en confianza y humildad, somos capaces de entregarnos de un modo cada vez más profundo a Dios. De esta forma alcanzamos un nuevo nivel de libertad interior, una pureza de corazón más profunda y una unión cada vez mayor con el espíritu. Si no pareciera que Dios desaparecía, ¿cuántos de nosotros continuarían? Dios va siempre un paso por delante de nosotros en este camino hacia el centro. Justo cuando pensamos que lo hemos encontrado, Él se retira por un momento de nuestro alcance. Lo peor que puede sucedernos es que nos establezcamos en un oasis bajo una palmera. El crecimiento es el desafío del Evangelio. El mayor pecado en el Nuevo Testamento es negarse a crecer y decidir que seguimos como somos. La vida espiritual es dinámica. El espíritu continúa invitándonos a nuevos niveles de entrega, fe y amor. El terapeuta divino continúa al tratamiento en la vida diaria. Dios trae personas y acontecimientos a nuestra vida y los retira de nuevo para mostrarnos otras cosas que necesitamos ver acerca de nosotros mismos. Así, la oración contemplativa y la vida diaria trabajan en común si nosotros estamos dispuestos y refuerzan mutuamente el proceso terapéutico. ¿Qué sucede cuando llegamos al fondo de la escala en espiral y accedemos plenamente a la presencia divina? Será una gran sorpresa y no se parecerá a nada de lo que esperábamos. Veremos bajo una nueva luz todas las cosas que valorábamos para alcanzar ese estado y se pondrán en tela de juicio muchas convicciones anteriores. Cada vez que descendemos en este proceso, nos desplazamos también en la dirección contraria al acceder a un nuevo nivel de libertad y crecimiento en la fe, la esperanza y la caridad bajo la influencia del espíritu. Todo descenso es también un ascenso y libera nuestra energía creativa. La humillación del falso yo lleva a la humildad y ésta conduce a una confianza invencible. Comienzan a aparecer los frutos del espíritu enumerados en Gálatas, 5 del 22 al 23, y más tarde en las Bienaventuranzas, Mateo 5 del 3 al 10. Parece que la unión transformante implica que nos apropiemos de nuevo de todas las etapas de nuestra vida, no con sus detalles, pero sí reviviendo los valores de cada etapa de vida. Quizá nos demos cuenta de que anteriormente rechazamos algunas cosas en el camino espiritual porque estábamos mal informados. Dios nos invita a mirar de nuevo las cosas buenas de la vida y sus placeres legítimos que tal vez hayamos rechazado innecesariamente. Bajo la influencia del espíritu nos apropiamos de nuevo de todas las cosas buenas y de valor verdadero en la vida. Es como si fuéramos conducidos de nuevo a través de nuestro proceso de desarrollo, apropiándonos de los valores adecuados a cada nivel o periodo de vida y desechando las limitaciones que nuestra condición humana y nuestra incapacidad para afrontarlas nos han impuesto. ¿Llegaremos alguna vez al punto donde el falso yo y toda la basura quedan completamente vacíos? Pienso que es posible, pero esto no significa que los resultados sean los que esperábamos. Por el contrario, la capacidad de amar sin egoísmo incrementará nuestra capacidad de crecimiento. El camino o el propio proceso es lo que Jesús llamaba el reino de Dios. Este es un punto muy importante. Aceptar nuestra enfermedad y todos los daños que nos hicieron en la vida las personas o las circunstancias es participar en la cruz de Cristo y en nuestra propia redención. En otras palabras, la aceptación de nuestras heridas no es sólo el comienzo, sino el mismo camino. No importa que no lo terminemos. Si estamos en el camino, estamos en el reino. Al parecer, esto es lo que Jesús dice en las parábolas. Al llevar nuestra debilidad con compasión, paciencia y sin esperar que todos nuestros males desaparezcan, cumpliremos mejor nuestra función en un reino donde los insignificantes, los marginados y la vida diaria son las coordenadas básicas. El reino está en medio de nosotros. Nuestra actitud hacia la realidad puede continuar mejorando en la medida en que el espíritu, según nuestra historia personal, determinación y todos los demás factores inciertos de la vida nos capacita para superar las dificultades de la escala en espiral. En lugar de tratar de identificar dónde nos encontramos en la escala en espiral o en qué noche oscura estamos, es mejor abandonarnos en el proceso. Las noches oscuras son guías útiles de un modo general, pero adoptan formas diferentes según las personas. En el caso de las personas activas en el mundo, quizá predominen las pruebas externas. En el caso de quienes viven en soledad, parece que tienden a predominar las pruebas interiores. Sin duda que ambas están presentes en cierto grado. En algunas personas está muy claro cuáles son sus noches oscuras. En otras, no es así. Parece que algunas se encuentran en ellas durante periodos más largos que otras, y al parecer algunas están dentro y fuera de ellas o en ambos estados al mismo tiempo. A mi juicio, habría que medir la perfección o santidad por nuestro compromiso en el camino espiritual con su escala en espiral, más que por alcanzar cierta meta particular. En el camino hay rupturas, seguidas por mesetas en las que vemos nuestra cara oscura, como nunca antes, pero con serenidad y aceptación crecientes. Durante esos periodos se pueden producir también experiencias de unión divina, cuya asimilación posterior en nuestras facultades, relaciones y cuerpos quizá requiera varios años. Pero entonces el camino continúa. Somos llamados a una humildad más profunda, que a su vez exige una confianza mayor y un amor omnicomprensivo a Dios. En un cierto sentido, el fondo y la cima se encuentran o se derrumban mutuamente. La humildad y la confianza sin límites en la misericordia infinita de Dios se funden y el camino permanente se convierte en lo que Dios quiere que sea. Fin Fin Traducido por Marie Arias Fin